Buenas tardes. Sí. Me da inmensa alegría poder estar aquí, compartiendo con ustedes. Ya lo decía la hermana, hace tiempo que me han invitado, no había podido venir, pero estoy muy contento de, al final, de encontrarnos aquí en Querétaro, México. Agradezco a Dios por la presencia de ustedes, agradezco al obispo, que nos ha dado permiso, al señor párroco, padre, ¿cómo se llama padre? Alejandro. Y agradezco también al monseñor que está presente y que nos está acompañando, para mí es una alegría que nos acompaña y me dice que ve también los videos y que hoy ha querido venir para seguir la enseñanza de cerca, eso me alegra mucho. De verdad que la presencia del monseñor para mí es un gozo. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Para orar debemos saber con quién vamos a hablar. Con el invisible, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los apóstoles, el Dios de nuestros padres, el que está en todas partes al mismo tiempo, aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede. Nuestro padre, nuestro amigo, amigo que nunca falla, nuestro compañero. Señor Dios, aquí estamos tus hijos en tu presencia. Seguro de que nos mira, ¿acaso no va a ver el que hizo el oído? Que no se escucha. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Venimos a escuchar tu palabra, porque así le dijiste a Marta que María, su hermana, había escogido la mejor parte, escuchar tu palabra. Y nosotros también queremos escuchar la mejor, al aceptar, acoger la mejor parte, la que María, la hermana de Marta, recibió. Estar escuchando tu palabra, pues una sola cosa es necesaria para nuestra vida espiritual, escucharte a ti. Que tu palabra, Señor, nos ilumine, que tu espíritu nos abra el entendimiento, el corazón para que la semilla del reino sea sembrada en nosotros, crezca y dé una buena cosecha de vida eterna en nosotros. Espíritu Santo de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido a todos. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes uno de los temas que me pidieron, no lo podemos abarcar todo porque es imposible, pero me pidieron que hablara uno de estos temas, y entre los cuales me pidieron sobre la iglesia, y quiero hablarles sobre la iglesia. Hoy, más que nunca, es necesario comprender lo que es la iglesia, y para qué sirve la iglesia, cuando escuchamos a mucha gente que dice, la iglesia no sirve para nada. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia soy yo. Y es necesario escudriñar las Escrituras. Y traje la Biblia a Reina Valera, porque los hermanos separados también me siguen, y yo necesito predicarle a los católicos y a los hermanos separados, porque Jesucristo fue claro, cuando mandó a la iglesia a predicar, dijo, vayan y prediquen el Evangelio. No dijo menos a los evangélicos. Dijo, a toda criatura, el que crea se salvará, y el que se necesita creer, será condenado. Así de sencillo. Entonces, yo trataré hoy hablarles de lo que es la iglesia. Primero debo decirles que los protestantes se confunden cuando dicen, la iglesia soy yo. Porque un día Jesús dijo que destruiré este templo y entre días lo reconstruiré. O porque Pablo dice, no sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo. Una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia. Aun cuando nosotros a veces llamamos iglesia al templo por un motivo, porque ahí es donde nos congregamos. Iglesia significa congregación. Y templo es donde nos congregamos. Y entonces, a veces se le llama iglesia al templo. Los protestantes se confunden y dicen, es que la iglesia soy yo porque dice San Pablo que somos templo del Espíritu Santo. No confunda la magnesia con la gimnasia. No hay que confundirlo. El templo es una cosa y la iglesia es otra. También llamamos templo, también llamamos iglesia, lo repito, al templo siempre y cuando allí nos congreguemos. Porque iglesia significa congrega. Pero ojo, ojo. Y cuando los borrachos se congregan para tomar licor y cuando los drogadictos se congregan para fumar droga, son la iglesia. Entonces quiere decir, o cuando los ateos se congregan para hablar en contra de Dios y en contra de la iglesia, entonces son la iglesia. La congregación depende, depende. Usted puede congregarse para fumar droga, pero esa no es la congregación de Cristo. Cristo no te llamó para eso. Entonces, la iglesia es la congregación que Cristo quiso para algo, para algo. que nosotros entendemos que la iglesia es sacramento de salvación. Entonces la iglesia es aquella congregación que dejó Cristo para la salvación de la humanidad. Van a ir a predicar el evangelio a toda criatura. El que crea se salva. El que se resiste a creer será condenado. Entonces la iglesia es sacramento de salvación. Es una congregación. Es que la iglesia soy yo. Ningún protestante en el mundo entero y como me siguen a través de la red, lo reto. Me puede mostrar un capítulo donde diga la Biblia que la iglesia soy yo. Eso es palabra de Satanás. Eso no existe. Iglesia significa congregación. Aquello que Jesús dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de él. Eso significa iglesia. Una congregación. Pero ojo, entonces podríamos decir, pues no congregamos y hablamos de Jesucristo, entonces ya somos la iglesia. Hablemos de Jesucristo. Depende de lo que usted hable de Jesucristo, porque si usted habla de que Jesucristo es un hombre cualquiera, como dicen los testigos de Jehová, no está hablando lo que debería hablar. Entonces no es la iglesia de Cristo. No es lo que Cristo quiso dejar para que llegara la salvación a la humanidad. Entonces voy a mostrarle, primero voy a mostrarle según la Biblia que es la iglesia. Según la Biblia, que los protestantes digan que la iglesia soy yo. Incluso cantan una canción que dice yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. No, yo no soy la iglesia, mentira. Yo no soy la iglesia. Los católicos cantamos pero diferente. Los católicos no cantamos yo soy la iglesia. Los católicos cantamos yo soy iglesia. No le ponemos la yo soy iglesia. No soy la iglesia. Porque si yo soy la iglesia el día que yo me muera se acabó la iglesia. O no. Ahora, si yo soy iglesia el día que yo me muera la iglesia continúa porque yo soy parte de la iglesia. Entonces los protestantes no es que yo soy una iglesia entonces es la otra iglesia. Entonces no canten yo soy la iglesia. Canten yo soy una iglesia. El día que yo me muera queda la otra. es no conocer las escrituras. Pero hoy voy a tratar como no tengo afán voy a tratar relax mostrarle lo que dice la Sagrada Escritura que es la iglesia. Voy a buscar varias citas. La primera cita es la de Colosenses 1.18 y como hay dos que están buscando vengan cerca porque no me tengan miedo. El otro puede buscar Colosenses 1.24 1.18 y 1.24 Perdonen ustedes no es lo que yo piense ni lo que ustedes piense es lo que está escrito punto lo escrito, escrito está si quieren pelear peleen con la Biblia pero necesitamos fundamentar nuestra fe en las sagradas escrituras en la Santa Madre Iglesia Católica no nos han enseñado nosotros mentiras nos han enseñado la verdad solamente que a veces no sabemos dónde aparece en la Biblia no sabemos sustentarla y esa es mi tarea tratar de mostrarles a ustedes dónde aparece en la Biblia a ver qué dice la Biblia San Pablo ven acá Colosenses 1.18 y él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia a ver ayúdenme a ver entonces qué es la Iglesia no, 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 no cero uno vamos a leerlo de nuevo y él es la cabeza Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia ¿qué es la Iglesia? el cuerpo el cuerpo de Pánfilo el cuerpo de quién el cuerpo de Cristo ¿lo escucharon o no? sí mire este hombre la cabeza y el cuerpo teológicamente debe haber una razón por la cual San Pablo se atreva a decir que Cristo es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo teológicamente significa que para Pablo no puede existir la Iglesia sin Cristo y Cristo sin la porque si no no pondría ese ejemplo pondría otro ejemplo Cristo es la cabeza la Iglesia es su cuerpo aquí es entonces donde Pablo quiere mostrar la unidad profunda entre Cristo y la Iglesia pero no solamente eso aquí es donde Pablo teológicamente nos muestra que no son varias Iglesias sino que es una porque si no dijera Cristo es la cabeza y las Iglesias son sus cuerpos o no ayúdenme a pensar teológicamente debe haber una razón ustedes saben que los teólogos son los que estudian el querer de Dios el pensar de Dios la sabiduría de Dios todo lo que está aplanado en la Sagrada Escritura pero llamémoslo así en este momento el pensar de Dios o el querer de Dios pues el querer de Dios es que haya una Iglesia teológicamente porque dice que Cristo es la cabeza y la no dice las Iglesias en plural sino en singular repítelo y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia ¿cuántas Iglesias? teológicamente no se puede permitir varias Iglesias sin una y Cristo es la cabeza la unidad de Cristo con la Iglesia pero no solamente lo dice ahí a ver oboque usted Efesios capítulo 3 versículo 24 a ver escuchen esto va a leer Efesios 1 perdón Colosensio 1 24 ella ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia ¿qué es la Iglesia? lo vuelve a decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo no dice la Iglesia soy yo ¿de dónde sacan los protestantes eso? no quisiera que algún protestante me dijera de dónde lo sacan y que me den el capítulo y el versículo y yo me callo la boca más nunca vuelvo a decir nada me tapan la boca pero ¿por qué dicen mentiras? si la Biblia dice que la Iglesia es el cuerpo otra vez y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia el cuerpo de Cristo es la Iglesia ¿quién de ustedes no es capaz de darse cuenta que la Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la Iglesia? y ahora vean que la Iglesia no es una persona vean sigan de la cual fui hecho ministro él es ministro de la Iglesia la Iglesia no es una persona o si es una persona entonces como dice Pablo que es ministro de la Iglesia él es ministro de la Iglesia yo no soy la Iglesia yo soy parte de la Iglesia San Pablo dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo ahora Efesios capítulo 5 versículo el 24 ¿cómo dice el 24? así que como la Iglesia está sujeta a Cristo lea el 23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la Iglesia la cual es su cuerpo ¿lo repite o no lo repite? lo repite ¿para qué lo repite? para que quede claro para que nunca a una persona se le ocurra meterse a protestantes y decir Cristo no tiene ninguna Iglesia la Iglesia no existe ese invento de los curas la Iglesia soy yo no digan mentiras no es que son cristianos que son evangélicos por eso yo no lo llamo evangélicos yo lo llamo evangélicos con H y con K y con Z al final evangélicos ¿por qué? porque no creen en el Evangelio el Evangelio dice que la Iglesia otra vez 23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la Iglesia ¿qué es lo que no entienden? Cristo es cabeza de la y ahora escuchen ella es su cuerpo muy cuidado la cual es su cuerpo por eso nosotros decimos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo porque está en la Biblia otra persona puede decir no estoy de acuerdo se le respeta pero nosotros somos cristianos y creemos en la palabra de Cristo punto se respeta cada quien puede pensar lo que quiera pero si Cristo tiene una Iglesia y sigue leyendo y Él es su Salvador ¿Salvador de quién? a la cosa entonces comienza a aclararse la Iglesia es sacramento de salvación porque es el cuerpo de Cristo y Cristo es su Salvador de modo que si yo quiero que Cristo me salve yo tengo que formar parte de la o no porque si no San Pablo se equivocó la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Salvador de la Iglesia pues si Cristo es el Salvador de la Iglesia a mí no me queda otra alternativa que estar en la Iglesia de Cristo pero también me puedo ir a la Iglesia de Pánfilo y me puedo ir a la Iglesia de Martín Lutero de José Smith de Elena de Guay de cualquier tonto que funde una Iglesia hoy día porque hoy fundan Iglesia pero si a usted un día se le ocurre fundar una Iglesia solamente que usted le ponga un nombre bonito y ya hay tontos que lo sigan o no claro así de sencillo pero esa no es la Iglesia de Cristo es la Iglesia suya de usted así de sencillo no tenemos libertad claro pero Jesucristo tiene una Iglesia es su cuerpo y lo más importante no es que sea su cuerpo porque es importante él está unido a la Iglesia la Iglesia está unida a Cristo lo más importante que él es su y él es su Salvador eso es lo que a mí me emociona de la Iglesia eso es lo que a mí me hace estar en la Iglesia de Cristo a pesar de los escándalos que ustedes conocen yo también los conozco pero estoy en la Iglesia de Cristo porque él viene a salvar la y y la y de que la va a salvar si no tiene pecado pues la Iglesia tiene que ser pecadora porque si no es pecadora díganme que dijo Cristo yo no vine por los justos yo vine por los pues no son los sanos los que necesitan de médicos sino los y si no lo creen está en Mateo 9 10 en adelante lo pueden estar ya para la casa lo pueden buscar ahora fíjense usted que Jesucristo viene a salvar a la Iglesia y por eso se llama Jesús si acuerdan de Mateo 1 21 se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo ay ustedes no han leído la Biblia de Jesús ahora si uno lo leyó San Mateo 1 21 se llamará Jesús su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de Jesús entonces Jesús es el salvador viene a salvar a quien a la Iglesia lo dice la Biblia no lo diga yo no lo inventé yo no había nacido yo nací en el 2000 y eso ya estaba escrito eso ya estaba escrito cuando San Pablo estaba vivo bueno eso ya estaba escrito lo escribió San Pablo la carta a los Efesios Cristo es la cabeza de la Iglesia la Iglesia es su cuerpo y él es su salvador que nos está diciendo quieren salvarse tienen que estar en la Iglesia así de sencillo no necesitan ser jilajos o teólogos se necesita simplemente leer las Escrituras y creer en ella así de sencillo y porque los protestantes no lo creen ahora y ustedes podrán escuchar de la misma Biblia Reina Valera que esa Iglesia tiene que ser una a ver siga así que como la Iglesia está sujeta a Cristo no dice las Iglesias sino la Iglesia un cuerpo está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo ahí nos deja ahí nos deja otra idea que la Iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo sino que también es la esposa de Cristo y se acuerdan llegó la boda del Cordero su esposa se ha engalanado se acuerdan o no y cuál es la esposa según Pablo la Iglesia y vean que él quiere una sola Iglesia siga maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia eso no tengo que explicarlo que ya los maridos lo hacen me imagino yo no y se entregó a sí mismo por ella y se entregó a sí mismo por ella respiren por fondo lo único que voy a poner la lupa para darme cuenta cuántas Iglesias quería Cristo para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo ahí viene presentársela a sí mismo cuántas Iglesias una Iglesia que es lo que ustedes no entienden y por qué los protestantes dicen que Cristo apuntó muchas Iglesias y que toda la Iglesia es lo mismo que eso es lo mismo ¿cómo es? una Iglesia un poquitico más atrás a fin de presentársela a sí mismo él se quiso regalar a sí mismo una Iglesia ya los protestantes pueden decir que dos que tres cuatro pero no me la pueden comprobar y como no me lo pueden comprobar me maldicen me mandan para el infierno me dicen hijo del diablo díganme lo que quieran pero no me pueden refutar entonces cuando ustedes y yo descubrimos que a nosotros no nos han engañado que estamos donde deberíamos estar donde deberíamos estar en la Iglesia de Cristo que es el cuerpo de Cristo en la Iglesia de Cristo que es la esposa de Cristo en la Iglesia de Cristo que es una y que Cristo quería salvar esa Iglesia quiere salvar esa Iglesia y la ama sino que dice el 29 el 29 porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la Iglesia la alimenta no la aborrece la alimenta y la cuida es lo que Cristo hace por la Iglesia la alimenta y la cuida yo quiero nacer en esa Iglesia gracias a Dios a mis padres nací en esa Iglesia yo quiero vivir en esa Iglesia y yo quiero morir en esa Iglesia porque esa es la Iglesia de Cristo en ella me alimenta él me cuida bárbaro y porque me alimenta y me cuida ponga cuidado porque es el cuerpo ponga cuidado y es la esposa dale porque somos miembros de su cuerpo la Iglesia es el cuerpo de Cristo y yo no soy la Iglesia yo soy repítalo porque soy porque somos miembros de su cuerpo somos miembros de moda que cuando los protestantes dicen yo soy la Iglesia se la fumó verde esa es palabra de Satanás y reto a cualquier protestante en el mundo que ve este video que dé el capítulo y versículo donde diga yo soy la Iglesia punto ya con eso me voy a dormir yo tranquilo eso no existe y aprovechen háganme quedar mal delante de la gente eso no existe ah pero la Iglesia es el cuerpo de Cristo es una y dice la Biblia Cristo no la no la odia nadie odia jamás su propio cuerpo sino lo alimenta y lo cuida y es exactamente contrario a lo que los protestantes dicen lo que Cristo hace por la Iglesia la alimenta y la cuida y usted y yo estamos contentos de pertenecer a esa Iglesia porque somos parte miembro de esa que es el cuerpo y el es su aleluya gloria al Señor no les dice nada por eso la Iglesia es sacramento universal de salvación y por eso llama católica que significa universal de salvación porque sacramento universal de salvación porque Cristo quiere salvar al mundo entero y quiere que se integre a la Iglesia ah pero y que ganamos con integrarnos en la Iglesia que ganamos y ya con meterme a la Iglesia ya estoy salvo no 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 pero es una la primera parte es estar en la Iglesia de Cristo que es su cuerpo la Iglesia es su cuerpo y yo tengo que estar en la Iglesia de Cristo ustedes Efesios capítulo 1 versículo 22 ¿qué más dice? otra cita donde diga que es la Iglesia le doy varias citas para que ustedes no lo duden para que ustedes estén fundamentados alegres orgullosos de pertenecer a la Iglesia de Cristo a ver Efesios 1 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia escuchen lo que viene la cual es su cuerpo ¿lo repite o no lo repite? hasta el cansancio la Iglesia es el cuerpo de Cristo y por ser la Iglesia de Cristo ¿qué más dice Pablo que es la Iglesia? por ser el cuerpo de Cristo la plenitud escuchen escuchen otra vez la plenitud la Iglesia es la plenitud ¿saben qué significa plenitud? plena plena totalmente plena ¿no le falta? nada la plenitud de aquel de aquel vamos a ver quién será aquel que todo lo llena en todo adivinen adivinador ¿quién es aquel que todo lo llena en todos? Dios entonces ¿qué es la Iglesia para San Pablo? la plenitud de Dios ¿se lo traduzco en castellano? en la Iglesia de Cristo lo tienes todo ¿qué hace buscando en una secta? más claro no canta un gallo Efesios 1 22 es claro la Iglesia es el cuerpo de Cristo Él es la cabeza y es su cuerpo y ella la Iglesia es la plenitud de Dios hermanos ¿qué tal que ustedes hoy solamente creyeran este pedacito que la Iglesia es la plenitud de Dios que lo llena todo en todo con eso que ustedes hoy creyeran habría gran ganancia en la vida espiritual porque entonces se sentirían orgullosos de estar dentro de la Iglesia de Cristo que es el cuerpo de Cristo que es una Iglesia santa y pecadora santa porque su cabeza es santa y pecadora porque su cuerpo es pecadora y Él viene a salvarla porque es pecadora y si no ¿para qué la va a salvar? ¿verdad? ajá ahora ya sabemos que Cristo tiene una Iglesia y que esa Iglesia es el cuerpo de Cristo además dice Pablo es la esposa de Cristo ya van dos cosas muy importantes dos cosas muy importantes